Siria es un país de 20 millones de habitantes, 5.5 millones de esos 20 actualmente son refugiados. Es decir, un cuarto, un poco más del cuarto de la población tuvo que abandonar su país de origen y está como refugiados en todo el mundo. De mencionar que más del cuarto de la población tuvo que salir por un conflicto armado, pues me parece que ya es alarmante y sobre todo que el conflicto inició en 2011. Es decir, el conflicto lleva 10 años de manera activa, entonces también considerar esos dos puntos. El desplazamiento forzado es una problemática que desafortunadamente crece año con año. Según cifras de la ONU, tan solo en 2019 fueron 80 millones de personas, la mayoría de ellos de países como Siria o Venezuela. Ante ello, surge la necesidad de iniciativas con el objetivo de integrar y brindar oportunidades a los refugiados. El proyecto Javesha es una iniciativa de diálogo intercultural de México Activo, que es como está constituida la asociación civil. Y bueno, la asociación civil principalmente se dedica a ofrecer oportunidades de educación superior para jóvenes refugiados. El proyecto Javesha, que es uno de sus proyectos en específico, ofrece educación superior para jóvenes refugiados del mundo. Inicialmente era para jóvenes refugiados de Siria, pero en la actualidad esto se ha expandido para refugiados de cualquier nacionalidad. Como contexto también, a partir de 2019, México, que antes de 2019 realmente no era un país de refugio, en 2019 las solicitudes de refugio aumentan en un mil por ciento, es decir, en 2018 me parece que había alrededor de mil solicitudes de refugio, en 2019 esta cifra llega hasta 70 mil. En 2020 cae un poco por el tema de la pandemia, pero este año se está proyectando que incluso supere ese histórico de 2019. El número de refugiados tanto en Aguascalientes como en México aumenta exponencialmente. Con el paso de los años, nuestro país va dejando de ser un lugar de paso para convertirse en el hogar de miles que buscan nuevas oportunidades. De un histórico total, a partir de 2019 se están aceptando alrededor de un 73 por ciento de las solicitudes de refugio, lo cual es un número bastante alto en comparación con la aceptación que tienen otros países. Entonces eso demuestra que sí hay un interés incluso de la Administración de México de sí albergar a estas personas por la violencia generalizada. Aguascalientes en sí realmente no es un estado que albergue a muchos refugiados. Podría decir que en Aguascalientes somos la única organización, aparte del ACNUR. No dejar de lado que fuera de esos contextos en particular, el de nuestra organización, sí siguen existiendo ciertos matices de xenofobia y discriminación contra las personas migrantes y refugiadas y que también me parece que debe de ser un esfuerzo de parte de las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno, la iniciativa privada, la misma sociedad, que ir eliminando estos matices. El esfuerzo de organizaciones como esta es apenas el primer paso. Como sociedad, nos corresponde complementar su esfuerzo con apoyo, inclusión, empatía y sobre todo, respeto. La solidaridad no debe ser restrictiva, no tiene que ir solo dirigida a un sector de la población. Ese es nuestro principal sentimiento al momento de ofrecer el tipo de oportunidades y sobre todo, a través de la educación. No es muy complejo. Lo mismo que hacemos con nuestra misma sociedad mexicana, hacerla con otro tipo de sociedades.